hola amigos bienvenidos a mi canal hoy nos encontramos en esta bella comunidad que se llama summer view summer view es una vibrante comunidad residencial desarrollada por la reconocida constructora en my homes situada en una ubicación privilegiada esta comunidad ofrece una variedad de estilos arquitectónicos y opciones de planos de planta para satisfacer las necesidades y gustos de todos los compradores de vivienda los hogares en summer view están diseñados con la calidad y la atención al detalle que caracterizan en my homes desde casas adosadas modernas hasta amplias residencias unifamiliares cada propiedad refleja el compromiso de la constructora con la excelencia en el diseño y la construcción con una variedad de floor plans para elegir los compradores pueden encontrar el hogar perfecto que se adapte a su estilo de vida y necesidades familiares desde espacios abiertos y luminosos hasta dormitorios amplios y cocinas gourmet cada hogar en summer view ofrece un ambiente acogedor y funcional además vivir en summer view ofrece una serie de comunidades y servicios que hacen que esta comunidad sea aún más atractiva desde áreas recreativas al aire libre hasta senderos para caminar y parques infantiles hay algo para todos los miembros de la familia si estás interesado en visitar esta maravillosa comunidad y descubrir sus encantos por ti mismo estoy aquí para ayudarte con más de 18 años de experiencia en la industria inmobiliaria puedo ofrecerte mi conocimiento y asistencia experta tanto en casas nuevas como usadas contáctame para programar una visita y comenzar tu viaje hacia la casa de tus sueños en summer view y aquí los dejo para que sigan disfrutando de este vídeo que es una de las modelos que se encuentra en esta bella comunidad nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video